Si miren esta buena noticia, con un gran evento cultural y artístico, una querida empresa de los Vallecaucanos cumplió 25 años. Con un hermoso regalo felino para la ciudad, la empresa Cases de Occidente celebró anoche sus primeros 25 años con una actividad lúdica en el Museo de Arte Modelo en la Tertulia. Fue la manera de conectarnos con la cultura de nuestra ciudad, con demostraciones artísticas que al final son espacios de ciudad, espacios de inclusión donde queremos que nuestros jóvenes, nuestros adultos puedan encontrarse, encontrarnos con la naturaleza, con el arte, con espacios de sano esparcimiento. La gata está inspirada en la naturaleza endémica del Valle del Cauca y lo que quise resaltar con esta gata es pues todas las aves, como todo lo que nos rodea, pero también la energía limpia, como toda esa transformación que estamos teniendo con el medio ambiente y la huella que estamos dejando los seres humanos en el planeta. Durante el evento la empresa Cases de Occidente fue galardonada por su esfuerzo permanente para promover la educación y formación para el empleo juvenil, el emprendimiento y el apoyo a programas productivos locales sostenibles. Desde hace muchos años atrás desarrollamos el programa Conexión U, hoy por hoy lo desarrollamos también de la mano de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Universidad Javeriana de Cali, permitiendo que jóvenes de nuestra región puedan estudiar toda su carrera universitaria 100% cubierta, tanto sus costos de matrícula como un auxilio que reciben para materiales educativos, subsidio de transporte y apoyo alimenticio. Estas bodas de plata también fueron la oportunidad para destacar la apuesta ambiental de Gases de Occidente con la siembra de 1.600 árboles en la cuenca Arroyo Hondo y el propósito de acercar el libro y la lectura a los usuarios del Mío con el apoyo a la iniciativa Leerte Mueve.